Se ve la partida de la décima del programa. Sale disparada Rosa Dorico a tomar la punta. Segunda se ubica Panorama. En el tercer puesto Anfield. En el cuarto lugar Bola al centro. Cerca al grupo Mislua. También La Potra. Más atrás Sigi. A continuación Cheque Cheque Bum Bum. Más atrás se ubica Lobe Azbey. A continuación Loace Melosa. Han ingresado a los últimos 1.100 metros. Rosa Dorico es la que marcha en la punta. En el segundo lugar Panorama. En el tercer puesto Bola al centro. En el cuarto lugar Anfield. En el quinto puesto Mislua. Sexta marcha Sigi. A continuación Melosa. Luego Loace Loafat Bale, La Potra. Ingresaron así a los últimos 700. Y es Rosa Dorico la que marcha en la punta. En el segundo lugar Panorama pegada a la baranda. En el tercer puesto Bola al centro. Cuarta Anfield. Y quinta Mislua. Sexta marcha La Potra. De esta forma ingresan a la recta final. Apareció Panorama en la punta. Segunda Anfield. Tercera Mislua. Cuarta Bola al centro. En el quinto lugar ha quedado La Potra. En el sexto lugar Sigi. Faltando 250 para la meta. En la punta Panorama. Mislua lo hace por el lado de afuera. Por dentro de La Potra. Faltan 100 Panorama en la punta. Mislua a cabeza. Últimos 80. Panorama adelante. Mislua en el segundo lugar. Panorama primera, segunda. Mislua llena la meta. Tercer en línea La Potra. Junto con López Bay. Luego remata Bola al centro. Sigi. A continuación Anfield. Gana la décima carrera del programa. El número 9 Panorama. Con Carlos Ludeña.